¡Un saludo para los pregoneros! Si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información de igual forma. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente te pedimos tu apoyo con esa suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues ya nos encontramos a martes 22 de febrero del 2022 y como lo había anunciado en su momento el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, había dado a conocer hace un par de meses, tan solo en 10 dependencias del gobierno del estado, hemos detectado una deuda no bancaria por 12.780 millones de pesos. Esto, heredada de la administración anterior, la Contraloría de Michoacán ya se encuentra investigando este hallazgo y está iniciando los procesos correspondientes. Uno hubiese pensado que ahí iba a acabar, que simplemente como estaba entrando una nueva administración iban a haber los desfalcos, iban a dar este tipo de anuncios, en donde ciertas dependencias tenían pues obviamente estas irregularidades y como acostumbran y muchos dicen, hasta ahí queda, no va a pasar nada. Secretaría de Educación, ustedes pueden ver 11.648 millones de pesos, Secretaría de Gobierno, 20.000, Coordinación General de Comunicación Social, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría del Migrante, Secretaría Cultural, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y Desarrollo Territorial, todas estas dependencias con irregularidades que, como sabemos, Silvano Aureoles, antes de irse de la gobernatura, dejó en bancarrota al estado de Michoacán. Pues, con la novedad de que lo que había dicho el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya es una realidad y esas investigaciones ya derivaron a que el gobierno de Michoacán presenta 5 denuncias contra ex colaboradores de Silvano Aureoles. Pues, a Susana Marín Correa, Secretaria de la Contraluría, reveló que está por integrarse 18 denuncias, más en el mismo sentido contra ex funcionarios de la administración que concluyó el pasado 30 de septiembre. La Secretaria de la Contraluría, como bien lo había anunciado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, aquí lo pueden ver, la Contraluría de Michoacán ya se encuentra investigando, pues, el día de ayer, dio esta sentencia, presentó 4 denuncias penales en contra de ex funcionarios de gobiernos que encabezó el perredista Silvano Aureoles y uno en contra de un representante legal de una empresa privada por mal manejo del gasto público por 5 mil millones de pesos. La Secretaria de la Contraluría reveló que están por integrarse aparte 18 denuncias más sobre el mismo sentido contra ex funcionarios de este señor. Pero sin más preámbulo, fíjense ustedes, informó que estas denuncias fueron presentadas ante las Fiscalías Especializadas en materia de la delincuencia organizada y combate a la corrupción, de igual forma, ante la UIF y la Subprocuraduría de Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Les digo, sin más preámbulo, así es como se dio a conocer esta información ayer en el estado de Michoacán. Escuchen ustedes. El día de hoy está la Secretaria de la Contraluría, Azucena Marín, que les vamos a compartir alguna información, unas denuncias que se presentaron en el transcurso de la semana pasada y voy a cederle el micrófono para que ella pueda explicarles y comentarles a detalle de esta información. Adelante, Secretaría. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando nos estuvieron preguntando sobre lo que estábamos haciendo respecto a los hallazgos que habíamos obtenido, quedamos de informarles. Estos son temas delicados que tienen que mantener cierta secrecía y resguardo de la información. Entonces, vamos a proporcionarles lo más que se pueda, pero sin romper esa secrecía. El miércoles 16 de febrero se presentaron las primeras cuatro denuncias en materia penal derivadas de los primeros hallazgos por el manejo irregular del gasto público, por el orden de más de 5 mil millones de pesos ante las siguientes dependencias. Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, WIF, la Procuraduría Fiscal Federal de Investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las denuncias fueron en contra de cuatro exfuncionarios públicos de la administración anterior, así como el representante legal de una empresa privada y los que resulten responsables. Los probables delitos cometidos en agravio del gobierno del estado de Michoacán son enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, operaciones con recurso de procedencia ilícita, que es lavado de dinero. En los hallazgos, se firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica para la prestación del servicio al momento de su contratación. Se realizaron adjudicaciones de inmuebles pagados con cantidades excesivas por encima del valor comercial por más de 652 millones de pesos. Encontramos documentos alterados. También presentamos ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán dos denuncias en contra de siete exfuncionarios públicos. Aquí nos estamos reservando el derecho de ampliar estas denuncias porque seguimos haciendo hallazgos. Aquí encontramos un ejercicio indebido de funciones, cohecho, peculado. ¿A que siga, por favor? Y nos estamos basando en documentos alterados, documentos económicos firmados en favor de servidores públicos con recursos públicos extraordinarios a sus percepciones salariales. Transferencias a empresas calificadas como irregulares por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De los hallazgos en total y de las denuncias que hemos recibido por parte de las dependencias, creemos que todavía nos quedan por procesar para entregar a instancias penales 18 denuncias. Estas 18 denuncias son en una sola dependencia. Sí, muchísimas gracias. Tenemos la palabra al secretario de Gobierno. Ante esta situación, como ya ustedes escucharon, en la ronda de preguntas se fueron directamente para poder, pues ahora sí que ahondar más en el tema y preguntar sobre qué dependencias iban estas denuncias. Vamos a escuchar. Buenos días, pues no sé si nos pueda platicar de estas últimas 18 denuncias que menciono, a qué dependencias se van a presentar. Si alguna de estas denuncias, bueno, ya lo menciono, que debe mantener cierta secrecía, pero si alguna es directamente contra el exgobernador Silvano Aureoles. Y no sé si podamos preguntar también en otros temas, preguntarle pues al secretario Torres Piña, en relación a la zona de Tierra Caliente, se han comenzado a retirar las minas sembradas por los cárteles, que nos puede hablar de los resultados y preguntarles si a estos actos ustedes, como gobierno, ya los consideran como actos terroristas en Michoacán o cómo los clasificarían. Gracias. La primera pregunta es en contra de exfuncionarios de dos secretarías, Comunicaciones y Obras Públicas, tentativamente, porque apenas las estamos integrando, y Secretaría de Seguridad Pública y CARPE. Todas son derivadas o van vinculadas con las cuatro que se presentaron anteriormente, pero las cuatro que se presentaron anteriormente no son contra estos funcionarios. Sobre el tema de Tierra Caliente y esta situación que se vivió en un vehículo militar... Buen día. Nada más para precisar, ¿cuántos serían los funcionarios que están siendo señalados por estas denuncias? ¿Cuántas denuncias son en total? Tengo entendido que se habían presentado más de 70 con anterioridad, trascendió al menos así en medios de comunicación. ¿Cuántas son? ¿Qué funcionarios estarían siendo señalados y qué dependencias son las que tienen más cantidad de denuncias? Eso por un lado, y por otro lado, pues aquí afuera se están manifestando algunos integrantes de la sección 18 de la CENTE, amagan con un plantón permanente en el centro histórico, no sé si hayan tenido algún tipo de acercamiento, tengo entendido que son diversas las peticiones que hacen, no sé cómo vaya ahí la negociación, sobre todo para evitar que haya cierre de vialidades en el centro. Muchas gracias. Buenos días. Mira, del 1 de octubre a la fecha, hemos recibido en la Contraloría 148 denuncias. Esas son las que nosotros hemos recibido. De esas 148 denuncias, nosotros hemos presentado las que ya mencioné ahorita en la mañana, estamos en espera de ver si se dan los elementos para otras 18, y aproximadamente, aunque se repiten los nombres, son 37 funcionarios públicos los que están señalados en esas denuncias, tanto las que recibimos como las que posiblemente se pudieran presentar. ¿Y no te puedo dar esa información? No te puedo dar esa información. ¿Qué hay en las dependencias? Ya mencioné las dependencias, en su mayoría se concentran en SCOP, Seguridad Pública, CACPE, son las que ahorita, de las 18, también hay de salud, también hay en Secretaría de Salud, y Secretaría de Desarrollo Económico. Sobre el tema de las manifestaciones, decirles que nosotros... Pues ahí está, señores. Hay varias denuncias, pero no todas tienen posibilmente la investigación ya correspondiente, y ya llevado, pues obviamente por parte de la Contraloría, esta investigación, pues es que se presentaron, ya de manera oficial, se denunció penalmente, a 11 funcionarios públicos, de la administración de Silvano Orioles, y como había ya mencionado, estas denuncias, también ya fueron presentadas, pues obviamente ya con sustento, y se están integrando 18 más. Para que vean que toda la camarilla de Silvano Orioles ya está cayendo, y ese desfalco que le hicieron al Estado de Michoacán, esperemos, no quede impune. Están haciendo bien las cosas, pero como todos, siempre exigimos justicia, y que se lleve, pues obviamente, a que estos funcionarios públicos, paguen, ya sea tras la reja, y que devuelvan, pues obviamente, el dinero que se robaron. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día, servidor y amigo, Ir Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla. Nos vemos, hasta la próxima.